Hola chingo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está bien? Cuéntanos, ¿cómo te sientes de este reconocimiento de la revista GQ? ¿Cómo influyó el influencer del año? No, estoy creyendo, estaba preguntando a mi gente mil veces en camino de que la neta, la neta a mí. ¿Qué estabas haciendo cuando te dieron la noticia? ¿Cómo la tomaste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo, cómo? ¿Qué estabas haciendo cuando te dieron la noticia? ¿Qué sentiste? Ah, yo estaba trabajando, me marcó y... ¿Cómo crees? ¿Y yo qué? Sí, me sentí como en shock. No, cuéntanos un poquito, ¿por qué es importante reconocer a las personas como la persona del año? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Por qué para ti es importante que te reconozcan como una persona del año? Ah, pues es persona del año, o sea, elige una persona de millones de personas, me eligió, entonces sí, importantísimo. Oye chingo, ¿y cuando llegaste a México y empezaste a crear contenido, te imaginaste que llegarías a este punto? No, yo tenía cinco vistas y eran yo, cinco veces yo hice clic. Oye, y aparte hablas perfectamente español, ¿cómo, cómo has tomado clases? ¿Cómo llegas a este nivel? No, la verdad no he tomado clase, pero hablo portugués, entonces cuando trabajé, como que estaba cambiando las palabritas, sí. ¿Qué les dirías a todas esas personas que se quieren animar a hacer contenido como tú? Yo creo que hagas lo que te gusta y no lindas tan fácil, porque de repente un, como puede tener un boom, una cosa, lo que menos que pensaba. Y también, este, también siempre tenga suyo, suyo, que no, no que sea cualquiera, sino para que gente pueda pensar de que, ah, este chico que hace esto. Creo que es el keyword, creo. Sí, chico, y finalmente de mi parte me gustaría preguntarte, ¿ya te vas a quedar aquí a vivir en México o...? Sí, sí, no me le echazan de ese país, por favor, sino aquí, sí. Chico, pues muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, qué lindos, muchas gracias. Para que pases fotos sin una vez, por favor.